Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Aquí tenemos a... bueno, estamos en la casa, estamos aquí juntos con mi esposo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que creo que pues todas las personas les gustaría saber, especialmente a los que me criticaron más. Y ahorita vamos a explicar algo que es muy importante. No habíamos querido hablar sobre esto pero las críticas nos obligaron a hacerlo. Entonces, bueno yo para que no hayan malos entendidos, yo empecé a hablar ahorita en el video porque cada video que comenzamos siempre nos ponemos de acuerdo con Juan, quien va a hablar primero si él o yo. Entonces en esta ocasión pues él me dijo que yo comenzara con la plática porque él va a empezar a hablar sobre el tema que... que le vamos a... a decir que fue muy fuerte a la vez pues creo que hay... han habido muchos malos entendidos tal vez una parte porque tal vez nosotros no hemos explicado tal vez tenemos un poquito la culpa al no decir pero ahorita le voy a dejar el tiempo aquí a Juan para que pues él este... ay... él explique cómo están las cosas y sobre qué vamos a hablar. Ah, pues buenos días a todos ustedes que siempre miran nuestros videos muchas gracias de nuevo por siempre ver los videos, por comentar pues nosotros nos sentimos contentos, felices con ustedes y pues no dejen de ver los videos gracias por apoyarnos siempre gracias por estar siempre comentando se agradece bastante y bueno pues el... el... bueno llegó el... el tiempo o el día pues como se dice no lo sé que vamos a explicar que por qué no hicimos lo que es el cumpleaños de Tilian aquí es que como... como yo siempre he dicho que nosotros eh... bueno con... con Dairi siempre nos ponemos de acuerdo siempre pero la... la cosa... por qué no lo hicimos aquí es que en primer lugar ustedes quieren ver eh... por ejemplo eh... cómo está la fiesta está bueno, está mal ustedes lo que quieren es disfrutar solo... a eso ¿está bien? arriba ¿dónde está? ahí un poquito más ahí está y pues eh... como decía que ustedes lo que quieren es estar con nosotros acompañándonos viendo los videos siempre aunque sí a veces critican pero que se puede hacer siempre es así por esa razón que nosotros fuimos a hacer allá porque en primer lugar aquí las personas eh... bueno no... no quieren salir en cámara pues uno se... lo entiende pues no se puede y no se puede porque no puedes ir a grabar a una persona si no quiere entonces no se puede y por esa razón también porque no... bueno no se puede no 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 se puede porque no 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 podemos grabar la verdad no puedo no podemos grabar tanto aquí porque que bueno las personas se chivean o les da pena así como hablar o salir en la cama uno cuando yo empecé también igual me chiveaba bastante que... que no me gustaba la verdad no me gustaba y por esa razón que yo entiendo a las personas también bueno mis familiares más porque bueno mis familiares son los que... que serían los invitados si hubiéramos hecho aquí pero también pensábamos con con Dayrin que si lo hacemos aquí también pero no sabemos bueno... no sabemos si mis familiares van a querer de que si van a querer venir van a querer venir pero para grabarlos tal vez no van a querer entonces esa es la razón por esa razón que nosotros no lo hicimos aquí para que ustedes se entretengan para que ustedes estén contentos felices viendo los vídeos con nosotros y cómo salió salió bien no salió mal o faltó esto pues la verdad ustedes dirán ustedes se dieron cuenta de todos los vídeos pero lo que estábamos pensando es que nosotros queremos hacer también aquí en bueno en la casa pero no lo sé la verdad no lo sé si ellos quieren salir en la cámara o no pues más seguro que no la verdad más seguro que no porque ellos no están acostumbrados a eso hemos hecho lo que hemos hecho la otra vez hicimos lo que es en mi cumpleaños cumpleaños de Dayrin pues no se grabó nada no se grabó casi nada porque las personas se chivean les da pena así salir a la cámara por esa razón que no hicimos lo que es el cumpleaños de Dilan pero estamos pensando en hacer algo también aquí para que ellos estén aquí con nosotros pues estamos en eso si Dios quiere pues estén pendientes de los vídeos y en lo que podemos grabar porque no creo que vamos a grabar tanto tanto pues tal vez no porque las personas se chivean esa es la explicación que yo quería darle a ustedes porque nos entienden que nos comprenden porque si la verdad mucha gente que criticó pero lo importante que si fue mi mamá mi mamá fue y mi hermana también fue a dar la vuelta allá estuvieron con nosotros en todo eso y se quedaron también allá bueno en la casa de mi suegro pues también se agradece bastante bueno es lo que yo quería explicar si y aclarando otro malentendido este también yo mire verdad porque yo también reviso los comentarios y decían que yo estoy manipulando a Juan porque la fiesta se hizo allá en la casa de mis papás entonces aquí yo tampoco le dije a él decía esto y esto no sino que él está diciendo porque él también ha visto que cuando fue el cumpleaños de él solo grabamos donde se hicieron los tamales de ahí para adelante no se grabó nada para mi cumpleaños tampoco se grabó nada porque el momento que nosotros vamos a levantar la cámara las personas salen a esconderse entonces ustedes saben pues saben muy bien que nosotros nos dedicamos a hacer videos y y bueno a Dylan pues teníamos nosotros pensado porque los dos pensamos con Juan que se lo queríamos hacer grande pero ustedes también saben que al hacerlo grande también se gasta se hace un gasto muy grande entonces por eso nosotros también decidimos grabar pero como aquí explicó él que por él por esas razones verdad no se pudo no se pudo y tal vez hubiéramos grabado como unos tres videos tal vez haciendo la comida adornando y ya o dos videos ya no se iba a poder hacer más entonces nosotros queríamos también va que grabar todo íbamos a llamar un payaso y todo va pero así como llegó allá en la casa el payaso el que llegó a hacer el show pero igual no se iba a poder grabar todo eso entonces por esas razones no se pudo hacer aquí no es porque yo estoy manipulando a Juan que por mi culpa que yo he visto que han dicho que mejor que me mejor que se aleje de mí porque yo lo estoy manipulando mucho que yo lo tengo bien humillado la verdad yo no he humillado a Juan o sea que lo tengo aquí humillado ahí hincado frente a mí no porque él es hombre verdad entonces yo tampoco voy a venir y lo voy a hacer que se hinque frente de mí hacer lo que yo te estoy diciendo eso tanta cosa no tampoco yo en ningún momento he hecho eso con él porque si yo hiciera eso créanme que pues no estuviéramos juntos porque Juan bueno ustedes también saben que el hombre se fija en todo lo que hace la mujer entonces se dejan porque este media vez una relación no funciona entonces lo que hace el hombre o ya sea la mujer se dejan un ejemplo si Juan me está humillando mucho a mí llega un punto en que uno se cansa tal vez ha pasado en muchas relaciones pero esa es la realidad aunque muchos no lo quieran aceptar esa es la realidad entonces sea la mujer o sea el hombre se cansan pero en esta vez como escribí un comentario ahí y dije que la persona que hizo un comentario muy feo que no sabe cómo nos entendemos nosotros con él como han dicho nosotros o como yo leí un comentario que dice no los critiquemos porque no sabemos la vida de ellos como es detrás de cámara y Juan y yo sabemos cómo nos entendemos si han habido momentos que nos hemos peleado pero creo que es normalmente de toda relación porque yo pienso que ninguna relación es perfecta ninguno dice estamos felices que eso todo el tiempo es felicidad yo me imagino que no tal vez eso uno se lo imagina cuando uno está de novio pero ya la realidad ya cambia mucho y por esas razones verdad queríamos aclarar muchos males entendidos no queríamos hablar sobre este tema pero como dijimos al principio las personas pues nos obligaron verdad porque nosotros miramos que ellos pues también tienen el derecho de saber nosotros no queríamos decir nada porque no, no nos habían nacido así con Juan decir vamos a hacer esto y esto entonces para aclararlo verdad decidimos hacer este video aquí los dos que la fiesta de Irland pues gracias a Dios pues ya se llevó a cabo estuvo muy bonita pues todos se divirtieron también llegó mi suegra llegó mi mamá también mi cuñada aunque dijeron muchos que yo no le puse atención que esto y esto pero si por las personas que han hecho fiestas saben que en un momento también corren para allá, corren para allá, corren para allá yo creo que Juan también lo sintió él cuando nos casamos también sus papás para allá, para allá, para allá no da tiempo, no da tiempo pongamos de este te vas a llegar a platicar también ahí no se puede porque también si me acuerdo cuando nos casamos y también bueno también te dirán también cuando celebramos el año que si se cansa bastante para allá, para allá y como estamos así solos así que no tenemos así personas que nos ayuda allá, nos ayuda pues si tuviéramos unas cuantas personas para ayudar pues tal vez un poquito menos pero como también cuesta la verdad cuesta aunque hay uno o dos personas no es suficiente porque es mucha gente es mucha gente que hay que atender que allá, que allá pues la verdad es que si se cansa bastante y también Dylan se enfermó ese día se enfermó también, yo estaba cuidando Juan lo tenía cuidando yo estaba cuidando que no quería que empezaba a llorar pues y en eso yo andaba también adornando porque él se quedó a cuidar el bebé tal vez no apareció mucho en los videos cuando se estuvo adornando porque él tenía el bebé mi mamá pues era la que también estaba ahí platicando con mi suegra entonces yo no podía yo andaba para allá para allá y por último ya ni me cambié bien verdad que nosotros teníamos dijimos en un bueno nosotros platicamos cuando va a ser confía de Dylan vamos a hacer un video cuando nos estemos arreglando cuando estemos cambiando a Dylan pero miren no lo hicimos ya no se puede porque si se cansa y mira también mi mamá quería agarrar a Dylan también y no quiere también ahí está mi suegra ella de testigo porque otra cosa hubiera sido que yo no se lo quiero dar pero el Dylan o sea ella quería cargar a Dylan porque lo quería ver pero Dylan estaba no sé tal vez porque empezaron a llegar así personas tras personas tal vez él se ojió ajá y le pasamos un huevo y miren con eso quedó tranquilo sí más de un que se refrescó ajá pero fue lo nada más eso que queríamos explicar bueno entonces vamos a dejar el video por acá y disculpen los malos entendidos que vieron ahí bueno nos vemos adiós